Bueno, a toda la gente que está viendo este video a través de NandoTV, déjenme decirles que esta es la primera vez que las Pupilas van a cantar ante un público distinto al del Club Disco, el único público que la ha sabido verle ante un cantar, la novela del Club Disco de Guadalupe, o sea, ahí no había foco porque pura rata, puros conocidos, ahorita van a cantar ante gente que no, las Pupilas propiamente, y bueno, es a ver cómo está mi tuya. Esto estamos grabándonos al principio, están todas con cara de nerviosas, Paulita, 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 para llegar aquí al Hospital San José, se fue hasta Santa Catarina y luego se regresó, espérate, pero no hay bronca, y bueno, esto es previo, si, si ahorita tenían la canción, no está muy chida, este, por favor, no la subas, nomás sube este previo, pero si está chida, si ustedes van a ver la acusación de las Pupilas, quiere decir que ha salido listo, de acuerdo, si no ven nada después de esta grabación, quiere decir que nos tuvo muy chida. Adiós a todos, gracias.